¡Gracias! pero a mí tú no me doy nada, se engañan. Camacito, ven, renecito, ven, porque yo quiero saber dónde contaba tanto rato. Me vuelvo en serio, y me habido jugando, pero a mí tú no me doy nada, se engañan. Muchacho lindo, mi muchachito, ven y dime la verdad, que siento a jugar en la cocina, con la hija de la vecina, y el ganó de la fe, y el ganó de la fe, eso es lo que pasó, muchacho que hacías tú, tanto rato en la cocina. Jugando, vamos jugando, con la hija de la vecina. Y lo que hacías tú, tanto rato en la cocina. Jugando, vamos jugando, con la hija de la vecina. En los mayores de tu vecina, en los mayores de la cocina. Y lo que hacías tú, dan ganó de la vecina, y lo que hacías tú. Muchachito, ¿qué hacías tú? ¡Acaño en la gallina! ¡Que vamos a usar toda cocina! ¡Acaño en la gallina! ¡No me peguen de poesía! ¡Acaño en la gallina! ¡Una hija, cuasina! ¡Acaño en la gallina! ¡Acaño en la gallina! ¡Acaño en la gallina! ¡Otra vez, hazlo más! ¡Vamos a ver a esta la boca! ¡Acaño en la gallina!